Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Si, al final he vendido mi alma al demonio, no me queda otra que reconocerlo. Y es que había un suscriptor que no paraba de decirme Javier por favor vete al mercadona y prueba esto de una puñetera vez y yo bueno vale voy a probarlo pero ya sé lo que tengo con mercadona digo bueno vamos allá y me fui y ya de paso pues seguí oliendo había unas cuantas que no tenía muy yo claro de qué iba el tema y entonces le escogí le eché la nariz encima y dije bueno esto ya sabemos lo que es y qué es lo que hay dentro de todo ese compendio podríamos decir que nos enfrentamos o tenemos fragancias por lo menos en la vertiente masculina que han sacado dos my soul que son ediciones limitadas para hombre y luego tenemos otra vertiente en la femenina más concretamente una que por ser quizás una inspiración en un perfume de armani que curiosamente han descatalogado ya no aparece en la página web y como no aparece en la página web está descatalogado y ya lo que queda por vender pues estará en tiendas estará en venta online pero no va a estar en su propia página web y además en su propia página web venden perfumes y no está te puedes poner a mirar la página por activa y por pasiva dentro de lo que es la línea prive y no aparece semejante fragancia así que tengo que decir una cosa más y por qué lo hago porque a pesar esto es una trampa tengo que reconocer que voy a ser un poco tramposo en el concepto al no fabricarse más y solamente quedar los estocajes que quedan puedo decir que la que tiene mercadona ahora mismo y hoy por hoy es completamente original porque la otra se la han quitado del mercado seguramente porque han visto el rollo y tal y la han quitado entonces al no estar ya en catálogo puedo decir que esta del mercadona esta fragancia del mercadona es completamente original ya no tiene su inspiración absolutamente nada porque su inspiración murió así que señoras señores voy a presentaros ya la fragancia y aquí está para que darles más vueltas o no a un royal es que esto tiene telita marinera pues de mercadona ya está tal cual esta es la presentación que tiene esta es su cajita y dentro está la botella que cuando la veáis y ya muchos de vosotros sobre todos españoles sabéis que tiene ciertas reminiscencias a la línea prive de armani una consideración más pone que es para mujer pero es completamente unisex así que aquí en este caso tiende mucho más a ser una fragancia que tiende hacia lo femenino pero es completamente unisex de verdad tal y como está el mercado entendido hoy es completísima mente unisex bueno pues aquí está es completamente cuadrada y aquí como siempre lo saco todo del revés de dar la vuelta aquí está out no a de mercadona una sorpresa total y absoluta la verdad no nos vamos a engañar es lo que hay o sea yo era muy reticente pero la probé y me quedé todo loco y además le ponen la denominación para fan royal lo que toca es lo que ya sabéis que es que me la dice y voy a hacer así no quiero tampoco echarme más porque aparte sí que es rica muy rica en un componente que sabéis que a mí especialmente no me llama la atención por no decir que no me gusta pero aquí tengo que comentaros que sí que me gusta no lo voy a negar que no se me olvide que luego se me olvida esta es la edición 100 mililitros y cuesta aproximadamente unos 12 euros no cuesta ni más ni menos creo que tiene unos céntimos pero no sé ahora mismo cuántos son pero 12 euros fijo del tirón y tenéis un pedazo de perfumón que alucinéis en pepinillos como va diciendo esta esencia recuerda mucho a la que ha sido descatalogada y que ahora sí que voy a decir porque no voy a cortar un duro armani prive rose de arabi completa total y absolutamente rose de arabi esa es la inspiración pero como la verdad no creo que haya mucha gente dispuesta a gastarse el pastizal que cuesta que son cerca de 200 pavos la botella pues yo os invito y os animo a que os hagáis con esta porque rose arabi de armani prive está descatalogada así que nos queda esta de aquí y todos los amantes y amantas de arabi de armani prive pues tenemos esta de aquí esta mercadona eau de noix royal premium o como quiera que sea que nos va a deleitar completa y absolutamente olfativamente pachuli vainilla rosa y madera de agar en la composición madera de agar que está muy suavizada no es ultra mega potente pero también hay que reconocer que la fuerza y según lo que nos quieren decir por parte de la inspiración que ya no existe que solamente nos quedarán remanentes por ahí en algún catálogo de algún sitio porque en la página web oficial está retirada es que es un homenaje a la rosa de damasco y es a lo que se huele a rosa pero ojo porque es una rosa que está también completamente dulcificada por el poder de la vainilla por eso digo que menos mal gracias a dios mediante la vainilla está sumamente medida sumamente medida pero es muy potente o sea esto es como si fuese un caramelito dulce un bizcochito de acuerdo en la progresión olfativa es cuando realmente y en el secado y lo digo por la parte masculina que a mí me toca por supuesto es cuando vamos a notar muchísimo más porque en un hombre seca diferente sí que tiende hacia esa vertiente femenina pero en un hombre seca distinto seca más en la madera la madera se nota un pelín más aguerrida y todo lo que son las notas dulzonas de ese vainilla va desapareciendo y cierra en oscuridad tenue suave equilibrada pero esto de principio es auténticamente una explosión olfativa que inunda los sentidos tengo que decirlo es un trabajo excepcional es que está muy bien hecha es no no creo que sea un trabajo de equilibrio pero es un trabajo que así ha ido buscando narcotizar al personal sea decir nosotros desde mercadona rnb podemos hacer un perfumón que pueda recordar a este otro que ya no existe y que nos queda este con lo cual por eso me ha animado a presentarlo porque esa era mi doble trampa es un perfume que ya no está está descatalogado y entonces nos queda esta y está ahora mismo pasa a ser la original por eso es mi doble trampa porque ya sabéis que yo abogo siempre por productos originales productos de manufactura propia y aquí pues ya tenemos el caso se ha dado el caso mira tú por donde y aquí está javier orgaz presentando este eau de mercadona los amantes de la azafrán tienen una baza muy importante de este eau de mercadona es que se siente vuelvo a decir son moléculas que son sumamente caras lo cierto también y hay que ser franco no se nota sintética no le pasa lo mismo que al resto de las de la colección y me refiero a la masculina es curioso porque la línea masculina cuando le echado siempre la nariz me ha dado una sensación olfativa completamente artificial muy artificial y barata y aquí el resultado es todo lo contrario es como más natural no es natural o sea es que notas algo que no notas en el resto de fragancias por ejemplo las masculinas las masculinas yo es cierto es que las noto tan 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 plásticas no me gustan y no encuentro tampoco siempre que me han dicho pues ésta es de ésta está es de ésta no le encuentro sé no le encuentro parecido a alguno o sea es que no noto una progresión olfativa en ellas no noto una semejanza tampoco en otras sin embargo en las de las chicas ojo cuidado sí que notado mucho parecido no hay una que es clavada a la vie de él o sea es que te la pisas y dice madre mía si esto es la vie de él total y absoluta pero en ésta aquí ya por lo menos me cubre un poco más las espaldas y soy más coherente pues con mi forma de pensar con respecto a que ya no existe y la encuentro francamente natural o sea sí que tienen ciertos atisbos sintéticos pero es que es maravillosa hay mucho chico que la está usando y es que realmente la línea privé de armani la colección de armani es que es completísimamente unisex y ésta no va a ser menos aunque se venda bajo el sello femenino sí que es cierto que vuelvo a repetir que tiende un pelín un pelín hacia el sector femenino también como algún otro referente pues tenemos al black orchid de tom ford pero es que ésta es que es así me gusta mucho más es que me gusta mucho más que la tom ford es distinto el concepto también pero es muy en esa línea pues que todo el mundo pues ha intentado seguir pues por una parte o por la otra con lo cual sí que puedo decir que es completamente recomendable por 12 euros tenéis un perfume pero de verdad es sobresaliente que aguanta muchísimo y además es que vais a tener una estela y una proyección alucinantes dos metros aproximadamente durante pues cinco o seis horas sin temblar luego va a decaer y se va a quedar pues eso en la distancia corta en el caso masculino se va a quedar con la sensación más de agar que en una chica en la chica se impregna mucho más la sensación de rosa y a nosotros nos va a jugar mucho más la sensación olfativa del agar con vainilla a las chicas les va a subir mucho más la tonalidad de la rosa con vainilla aquí las jugadas suelen ser distintas pero tengo que decir que es recomendable 12 euros y a tirarle al cuello porque luego estado mirando también he estado analizando muy mucho el resto de fragancias de la ya aprovecho de la línea privé y hay una que se llama prácticamente igual pero y que sí que tiene la de mina la denominación royal pero ahí es donde está el matiz más fuerte con respecto a la composición y es que no lleva vainilla no lleva vainilla la otra la descatalogada sí que tiene vainilla por eso a pesar de que es que el nombre es prácticamente igual pero por ahí es donde viene la zona del despiste es el nombre es igual pero la composición química no es igual porque la royal que sí que se vende todavía de armani privé y que supongo que la seguirán vendiendo durante muchos más años no lleva vainilla la que está en catálogo no lleva vainilla pero la descatalogada la arabi sí que lleva vainilla y va súper cargada de vainilla además y si alguna se tiene que parecer o ser similar es a esa arabi entonces tenerlo presente creo que con esto no estoy patinando porque realmente esto es un vainillazo así en todo lo alto pero es un vainillazo que hay que entender dentro de un concepto global de perfume y que nos lleva a un equilibrio tanto por la vertiente femenina que nos lleva de la rosa y el agar y la venía con no como con respecto a la vertiente masculina que sí que nos da más ese toque de azafrán con la madera de agar y la vainilla nos juega hay una pequeña baza distinta vale pero no tengáis ningún miedo en probarla esto de verdad hay que llevárselo por cajas señoras señores que no voy a darle más cancha al vídeo que sepáis que está ahí puesta en las estanterías a un precio de unos 12 euros con unos céntimos que merece realmente la pena que es una apuesta y una baza segura dentro de la perfumería y que pues de momento y que dios mediante se sepa no le vais a hacer daño al sector de la perfumería por comprarla porque la inspiración está completísimamente descatalogada y si queda algo está en tiendas porque lo que es en el propio catálogo de armani privé está out completamente señoras señores encantado de estar con todos vosotros me despido ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal os suscribáis a pix mi channel también que es el canal de podcast de perfumería y cosmética de javier orgaz y que nos vemos enseguida como ya he dicho no sin antes dejar de recordar esto es eso que os suscribáis le deis al like y distribuís los vídeos por todas vuestras redes sociales que yo os voy a estar profundísimamente agradecido aunque soy consciente también de que voy a terminar en el infierno porque he terminado presentando un perfume de mercadón si javier orgaz ha presentado un perfume de mercadón toma ya que será lo siguiente uno del líder que será lo siguiente uno del macro veremos a ver qué es lo que toca muchas gracias por estar ahí of you chau chau